Vale, dices que ya tienes el F2 y ahora tienes problemas con el Medlín. A ver, primero, supongo que tienes la versión instalada. Este, por ejemplo, está instalado en Windows. Esto se instala normalmente en C, Archivo de Programa, Blender Foundation y aquí tienes las versiones últimas que tengas instaladas, seguramente te saldrán. Yo, por ejemplo, esta creo que la he borrado. En 3.6 buscas en Scripts y en Addons. Estos serían, dijésemos, los que trae Blender y estos otros que trae a veces de contribución. En este caso, la última versión me parece que no traía. Voy a quitar esto. Vale, entonces. Bueno, hemos dicho que tienes la versión descargada de Medlín 2.8. Supongo que es esta, o sea, una que se llama Medlín y en Enid tiene que poner esto. 2.8 San Martin. 2.8 San Martin ya sirve para las superiores, o sea, hasta la 3, 3.50, 3.60, funciona igual. Aquí hay unos enlaces de descarga, pero me parece que son los antiguos. Pues, una vez tenemos esto descargado el archivo este, descarga, está comprimido, o sea, en caso te pasaré este mismo enlace para que lo pruebes. Vamos al Blender, para asegurarnos de que ya no lo tengo instalado, para probar a ver que no lo tengo aplicado, o sea, no tengo puesto el addon, sería ponernos en modo edición, irnos a data y mirar a ver si aquí sale el Medlín. No sale, vale, está todo correcto. Entonces, instalación, edit, preferencias, addons, y le dices que instale. ¿Qué es lo que vas a instalar? ¿Dónde lo has descargado? Yo en este caso lo tengo en la carpeta de descargas. Selecciona el archivo, 2.80 ZIP, es un archivo ZIP, no hay que descomprimir, y instalación. Te saldrá el nombre del archivo, y solo hay que activar la casilla. Si te salta algún error, no avisas, pero en teoría no tendría por qué salir ningún error. Esto, lo mismo, si no tienes esto activado, hay que salvar las preferencias, o sea, si lo tuvieras esto desactivado, si lo tienes activado, se guarda solo. Y esto, si lo tuvieras desactivado. En caso de que lo quieras quitar, se pincha en Remove, y él mismo te lo borra todo, o sea, te borrará toda la instalación. ¿Dónde se instalan estos archivos? Bueno, primero vamos a probar a ver si funciona, claro. Vamos a Merlin, y aquí, ahora ya sale la lista y tal. Decir también que la mayoría de cosas que están en Merlin, ya en las últimas versiones, ya están todos aquí. O sea, por ejemplo, en Non-Manifold, Loser Geometry, Caras Internas, o sea, prácticamente tienes aquí en Select, en modo de edición, claro. Tienes esta opción de seleccionar Random, donde, por ejemplo, Select Random, a ver si funciona. Este seleccionaría aleatoriamente. O sea, este no, este sí, este sí, ¿vale? Y tiene muchas más opciones. En Checker, por ejemplo, para que se vea una prueba así, sería quitar esto, poner un plano, por ejemplo. Vamos a hacer un tipo ajedrez. Entonces, lo subdividimos, W, subdivide, 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 lo ponemos por caras y le decimos que Select Checker. En caras está, no está en caras. Ahora, Select Checker. No he seleccionado nada, hay que seleccionar todo. Select, Checker, Deselect. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo esto deseleccionado. También tiene Select Shards, bueno, para cortes y todo eso, cosas de estas. Select Similar, si cojo esta cara y le digo Select Similar, Select Similar, por Material, por Área, por Polígono, tiene un montón de opciones, por ejemplo, por Área. En este caso, como todas las caras son iguales, seleccionaría todas. Select Similar, Polígono, no, también, sería lo mismo. Select Similar, Normal, Coplanar. Vale. Me ha seleccionado todas las caras que son a este plano. Bueno, o sea, prácticamente tiene un montón de opciones. Yo creo que hasta más que el mismo Merlin, o sea, lo de los triángulos. No recuerdo ahora, no recuerdo si tiene para los triángulos, pero bueno. Log, Select, Link, K2, Loops, Select, Más, Menos, o sea, Subir o Bajar, que esto sería lo mismo que esto. Select, Select, Bit Trial, Caras Internas, no tiene. Select, Select, Los Egemetry, tampoco. Bueno, decir que más o menos tiene lo mismo. Bueno, entonces, para seguir con esto, decir que, por ejemplo, Windows trabaja con unas carpetas escondidas. Entonces, si escribimos aquí, tanto por ciento, app, data, tanto por ciento, iremos a una carpeta que es oculta en sí. A veces viene, no oculta, pero la mayoría de veces sí. App, donde tenemos una carpeta que se llama Blender Foundation, que no es la misma que viene en C, Archivos de Programa. Y aquí es donde viene, por ejemplo, yo todas las versiones que he instalado y que he trabajado con ellos, tiene aquí todos los add-ons que se guardan. Y entonces, vamos aquí al 3.6, que es la última. Scripts, o sea, add-ons. Y miramos lo que tiene. Y aquí tiene el MedLink guardado. O sea, esto queda guardado en una carpeta oculta. Yo tengo directamente aquí una carpeta para no tener que hacer cada vez lo de la app data, donde la tengo directamente abierta y vemos todas las versiones. Por ejemplo, la 4 que estoy probando ahora, add-ons. ¿Qué pasaría con estos scripts que puedo copiar, por ejemplo, de la 3.6, en los scripts que tengo, por ejemplo, de GPT, por ejemplo? Inteligencia artificial y todo esto, podría copiarlos, irme al 4.0, scripts, add-ons y pegarlos. Y entonces, al abrir la versión 4 de Blender, que todavía no ha salido, tendría la opción de activar las casillas para el GPT, o sea, para lo que es la inteligencia artificial, en la nueva versión. Suele funcionar en las mismas versiones o versiones muy parecidas. Las que no funcionan son a partir de la 2.80 para abajo. De la 2.50 hubo un cambio y en la 2.80 hubo otro cambio. Entonces, los finales de aquí, de los scripts, tienen errores, que si no tienes esta opción no te vale. Entonces, ¿qué más? Pues nada más. O sea, te pasaré el link y ya está. De momento no.